Yo, 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 sean bienvenidos en este caso a un video en donde estaremos revisando un artículo escrito por Tom Harvestro el día de ayer o hace un par de días atrás, donde obviamente se habla de Michael Jordan y también se habla de su premio al defensor del año que ganó en la temporada 87-88. Así que vamos a revisar eso ahora a continuación. El artículo lo pueden encontrar en Yahoo Sports. Escriben simplemente en Google Yahoo Sports Tom Harvestro o Michael Jordan y va a salir por ahí. Esta es la foto del artículo, así que vamos directo a lo que tenemos que revisar. Bueno, lo primero tengo que poner este español. Lo primero es poner este español. Si hay alguna pausa, obviamente tendré que volver a revisar el artículo original para poder corroborar ahí la información, porque como ustedes saben, la traducción aquí en Internet no es muy buena. Bueno, vamos directo. Trataré de hacer este en vivo, este video, perdón, lo más rápido que pueda. No sé cuánto me demoraré, pero bueno, vamos a eso. El título del artículo se llama, bueno, que es una investigación, la verdad, ni siquiera es un artículo, la web es como un libro casi. Una mirada más cercana al premio defensor del año de 1988 de Michael Jordan plantea dudas sobre su validez. LeBron James ha estado persiguiendo un fantasma. Bueno, también eso es aparte, porque esto igual involucra la conversación del Gobi y todo eso, pero bueno, vamos a eso. Una nueva investigación revela que la temporada de jugador defensivo del año de Jordan probablemente incluyó estadísticas que favorecían en el momento cuando él estaba jugando de local, donde se vio favorecido por la persona que llevaba la cuenta de las estadísticas cuando jugaba de local. Tom Harvestro, obviamente esto fue publicado el 20 de junio, hace dos días atrás, el jueves de este año. Vamos a revisar. Dice, puede que sea el premio al jugador defensivo del año más importante en la historia de la NBA. En 1987-88, Michael Jordan se convirtió en el primer jugador en ganar el título de goleador y el defensor del año de la misma temporada. Hasta el día de hoy, la hazaña no se ha duplicado. El premio defensor del año representó una cierta validación para el fenómeno de 25 años. Creo que era su cuarta temporada de Michael, si no me equivoco. Antes de que Jordan fuera coronado, fue aplastado. Seleccionado por los Chicago Bulls hace 40 años, esta semana, Jordan había desarrollado cierto nivel de notoriedad por estar demasiado concentrado en anotar a expensas de ganar. Lo que avivó las llamas fue el hecho de que Jordan lideró la viella anotación la temporada anterior, pero fue barrido en la primera ronda contra los Boston Celtics por segundo año consecutivo. Un goleador, decían, pero no un jugador ganador. El premio al jugador defensivo del año, votado por los medios, acalló efectivamente esas preguntas. Es uno de los objetivos que me propuse, dijo Jordan a la Associated Press, como a los medios de comunicación en general, dice después de ganar su premio. Quería demostrarle a la gente que soy más que un simple goleador, soy un jugador completo. El premio también entregó poder generacional y su profundo impacto se siente incluso hoy cuando se debate sobre las leyendas del juego. El defensor del año le dio algo a Jordan por sobre LeBron James, Karim, Magic Johnson, que nunca tuvieron el reconocimiento por ser el mejor defensor de la NBA. Pero una mirada más cercana a la temporada 1987-88 de Jordan revela una discrepancia sustancial entre sus estadísticas como local y como visitante, lo que plantea dudas sobre la autenticidad de sus cifras fuera de serie de robos y tapones esa temporada y arroja luz sobre una era que parecía particularmente vulnerable a la mano oculta del prejuicio jonronero. Hay evidencia considerable, tanto estadísticas como videos que lo corroboran, que sugiere que el premio al jugador defensivo del año de Jordan puede no ser tan válido como pensábamos. Dice, simplemente me pone en marcha. Bueno, aquí lo que Michael Jordan está diciendo como que es algo que me motiva, algo que me motiva, algo que me enciende. Dice, en 1987 Michael Jordan se sintió desairado después de no ser reconocido como uno de los mejores defensores de la NBA. Con un récord de 6 y 0 en finales de la NBA, Jordan terminó su carrera con un currículum tan brillante como el de cualquier ser humano que haya pisado la cancha. Era una superestrella implacable en ambos sentidos de la posición de guardia, se elevaba por encima del oponente y proyectaba sombras en una era dominada por gigantes. Nunca habrá otro Michael Jordan. Existe la idea de que cada fibra de Jordan se consumió al ganar el juego. Sin embargo, el 6 veces campeón de la NBA también se preocupaba profundamente por otra cosa, el reconocimiento público. No bastaba, no bastaba con ser un gran defensor. Es casi seguro que lo era. Quería ser conocido como un gran defensor. El hombre detrás del meme, y yo tomé eso personal, de manera personal. Fue consumido por sus detractores, no por nada demasiado pequeño para convertirlo en combustible redentor. En 1986-87, la tercera temporada de Jordan en la Liga, se enfureció porque los entrenadores lo dejaron fuera de los equipos All Defensive a pesar de que Jordan se convirtió en el primer jugador en la historia del NBA en registrar al menos 200 robos y 100 tapones en la misma temporada. En particular, a Jordan le irritó que Michael Cooper de Los Ángeles Lakers ganara el premio al jugador defensivo del año en 1986-87, obteniendo 25 de los 78 votos, mientras que Jordan solo recibió uno. Jordan se aseguró de que se conociera su descontento en un artículo de 18 páginas de Sports Illustrated en el que el escritor de la misma compañía, Curry Kirkpatrick, se atrincheró dentro del creciente imperio de Jordan. La estrella de los Chicago Bulls expresó un profundo resentimiento por su falta de reconocimiento. En particular, Jordan criticó la contingencia electoral por su aparente desprecio por las estadísticas de puntuación como bloqueos y robos. Michael Cooper es excelente negando el balón, dijo Michael Jordan a Sports Illustrated, pero revisa sus otras estadísticas. Esta liga otorga premios defensivos por reputación. Simplemente me motiva, simplemente me pone en marcha. El mensaje a Cooper marcó el tono de la vengativa temporada 1987-88 de Jordan. Jordan decidió a ser conocido como el mejor defensor del juego. La campaña de defensor del año de Jordan comenzó con fuerza. La noche del estreno, el inicio de temporada, dos días antes que la edición de Sports Illustrated llegara a los kioscos de todos Estados Unidos, Jordan anotó seis robos y cuatro bloqueos en una victoria contra los Philadelphia 76ers. Bueno, dice el jugador de los Chicago Bulls registró otro juego de seis robos a finales de ese mes y otro a finales de enero contra los humildes New Jersey Nets. Jordan registró diez robos, la mayor cifra de su carrera y un récord de la franquicia. Ni siquiera jugó al último cuarto. Este video que lo pueden encontrar aquí, lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes escriben Jordan, diez robos, ten steals. Les va a salir. En ese video solo se muestran seis robos. Bueno, hay que seguir más adelante. Dice, la misión lo consumió. Dice, después del histórico partido de los Nets, admitió abiertamente que había buscado robos para poder batir el récord. Sabía que estaba cerca y pedí saber cuál era el récord, dijo Jordan al Chicago Tribune esa noche. Estaba en racha, iba por ello, alcanzando todo. Jordan no dejó de llegar al final de la temporada. Lideró la liga con 259 robos, desplazando al guardia de San Antonio, Alvin Robertson. Quien encabezó la clasificación en cada una de las dos temporadas anteriores. En 1987-88, Jordan también lideró a todos los bases con la impresionante cifra de 131 bloqueos. El siguiente total más alto para un guardia, a los 69 de Robertson. Casi la mitad del total de Jordan. Al final de la temporada, los periodistas deportivos que miraban las tablas de clasificación o hojas de estadísticas, se vieron abrumados con los números llamativos por partido junto al nombre de Jordan. 3,2 robos, 1,6 tapones. Hasta el día de hoy, nunca ha sido igualado. Las asombrosas estadísticas impulsaron a Jordan a ganar su primer premio al jugador defensivo del año, obteniendo 37 votos de los escritores, superando a los centros protectores del aro Mark Eaton y Hakim Olaiwan. Hay que marcar ahí también que en la temporada 88-89, a la siguiente, después de que Michael gana el defensor del año, lo gana Mark Eaton. Con cuatro tapones, si no me equivoco, si no me equivoco. Durante casi cuatro décadas, el único defensor del año de Jordan ha permanecido incuestionable. Echemos un vistazo más profundo después de una discusión reciente con un hombre llamado Alex Rocker, quien abrió el telón sobre el complicado papel de una persona que llevaba las estadísticas local de la NBA. Una estadista de la NBA hace sonar el silbato. Rocker es actualmente el director ejecutivo de un Boys and Girls Club en Texas y una vez fue un alto ejecutivo de los Philadelphia 76ers en 2020. Antes de eso, fue un ex estadista de los Vancouver Grizzlies y fue empleado durante su temporada inaugural en 1995-96. En febrero, Rocker me dijo que estaba entre varios anotadores locales en la década de 1990 que selectivamente exprimieron, exprimieron, le pusieron aire, le pusieron juguito a los números de sus jugadores. En nuestra entrevista para Pablo Torre Finds Out, dice, Rocker explicó que, en su opinión, inflar ciertas estadísticas del equipo local era una práctica común en toda la liga. Cuando Rocker consiguió el trabajo en Vancouver en 1995, dice que viajó a Detroit para una sesión de entrenamiento a la que asistieron otros anotadores profesionales de la NBA, personas que llevaban la estadística, que habían ocupado su puesto durante varios años. Rocker, sin embargo, tenía solo 19 años mientras trabajaba para la franquicia de expansión de Vancouver. Dice, el nuevo chico de la cuadra. Estaba ansioso por demostrar que podía anotar un juego con tanta precisión como cualquiera en la sala, pero luego revisaron un videoclip de John Stockton recibiendo asistencia de un pase, dice, una asistencia a Carmelone y las cosas se pusieron raras. No hubo una conexión casual entre el pase y la canasta, me dijo Rocker en Pablo Torre Finds Out. Dice, la opinión mayoritaria con diferencia fue, oh, no, dice, eso definitivamente es ayuda. Dice, según Rocker, los anotadores le dijeron en términos muy claros que era una asistencia porque se trataba de John Stockton. Déjenme repetir eso. Según Rocker, los anotadores le dijeron en términos muy claros que era una asistencia porque se trataba de John Stockton. Rocker pronto se dio cuenta de lo que se esperaba. En opinión de Rocker, se infirió que parte del trabajo del anotador era darle a las estrellas locales el trato de estrella. Salí de allí entendiendo claramente que sí, se supone que debemos presentar la representación, debemos presentar la representación más precisa que podamos, pero la NBA también es un negocio de entretenimiento, me dijo Rocker. Y depende de nosotros, en muy pequeña parte, como estadísticos, apoyar o reforzar las estrellas, la emoción y la diversión. Y ese mensaje definitivamente fue reforzado internamente dentro de los Grizzlies. Cuando Yahoo Sports se comunicó con ellos, la oficina de la liga se negó a comentar sobre las afirmaciones de Rocker. Los Grizzlies, que se mudaron a Memphis el 2001, declinaron a hacer comentarios para la historia o para esta investigación. Rocker explicó que, según su experiencia, las estadísticas subjetivas, principalmente... Esto es muy importante. Rocker explicó que, según su experiencia, las estadísticas subjetivas... Esto también es un ejemplo que vimos hace poco con Fred Van Vliet, que muchas veces se le adjudicaban tapones cuando eran robos o al revés. Dice, eran una forma de dar un trato de estrella. Si un jugador intentó bloquear un tiro y el balón se quedó corto, tal vez dale el beneficio de la duda en una jugada 50-50. Tapón. Dice, si un jugador desvió un pase y otro lo recuperó, elija sabiamente a qué defensor otorgar el robo. Si un defensor desvió un pase y otro lo recuperó, elija sabiamente a qué defensor otorgar el robo. Este también fue un mensaje que escribió Scottie Pippen en su libro llamado Unguarded, que él mismo decía, habían veces que yo punteaba el balón y Michael lo recuperaba y el robo iba hacia Michael. Pero bueno, dice, las asistencias fueron algo hermoso, dejado al ojo del espectador. Para Roker, era una parte tácita de la maquinaria del marketing de la NBA, una forma de aparecer en SportsCenter frente a una audiencia nacional y captar la atención. Al alejarnos, los números parecen respaldar el testimonio de Roker. La joven estrella de Vancouver, Sharif Abdur Rahim, dice, vio divisiones desiguales entre local y visitante entre los bloques y columnas de robos durante el tiempo que Roker era anotador en Vancouver. Pero no fue solo Vancouver, la evidencia del sesgo local apareció en toda la liga de manera más dramática en los años 80 y 90. En los años 80, el equipo local registró anualmente alrededor de 800 bloqueos más y alrededor de 450 robos más que el equipo visitante en toda la liga, según el seguimiento de Basketball Reference. Con el tiempo, esas disparidades entre local y carretera comenzaron a liberarse de manera significativa en la era de Adam Silver. La temporada pasada, el efecto de los honrones en las disparidades de bloqueos y robos prácticamente ha desaparecido. Solo 135 bloqueos más en casa que fuera de casa y unos miserables 13 robos más en toda la liga. Según la oficina de la liga, es un esfuerzo por garantizar las estadísticas más precisas. La envía y ha utilizado tecnología moderna para aplicar auditorías de estadísticas en tiempo real durante los juegos de la temporada 2018-2019. En el entorno actual, con más ojos puestos en el juego y una mayor atención a los detalles en la era del juego legalizado, la disparidad entre casa y fuera de casa prácticamente ha desaparecido. El sesgo honronero, al menos estadísticamente, parece haber sido erradicado. Eso no significa que no hayan surgido acusaciones el pasado año cuando un editor de Reddit, si no me equivoco dice ahí, afirmó que la candidatura al jugador defensivo del año de Jaren Jackson estaba respaldada por estadísticas sesgadas por los honrones, el poder del internet y el acceso a los servicios de tecnología de video permitieron a un ejército de escritores de la NBA levantarse instantáneamente. Jackson dice Ciento de bloqueos y robos y evalúa su validez. El veredicto se emitió en cuestión de minutos y fue unánime. Los bloqueos y robos fueron legítimos. Dice, Sin embargo, en la era Jordan los miembros de los medios no podían tener el microscopio en las disparidades entre casa y fuera de casa. Ya fuera para Jordan hubo otros jugadores estrella. Al final de los años 80 no había internet ni presión de las redes sociales para hacer las cosas bien ni un sistema público de rendición de cuentas. La sombra se hace grande si los bloqueos y robos estuvieron fuertemente influenciados por un sesgo oculto de jorrones las implicaciones en el registro histórico pueden ser significativas. El daño de la manipulación de asistencia, por ejemplo, tiene un alcance limitado ya que no se otorga ningún premio en toda la liga al mejor pasador de la NBA. Dice, Sin embargo, el efecto dominó de una contabilidad cuestionable de bloqueos y robos puede crear un cambio radical en la reputación porque los premios al jugador defensivo del año están fuertemente influenciados por esas mismas estadísticas. La alarmante disparidad en The Jordan. Ah, porque está traduciendo ahí Jordania como si fuera el país. Impulsado por el no reconocimiento de los entrenadores y los medios como defensor de élite, Jordan se lo tomó como algo personal y llenó la hoja de estadísticas en 1987-88. Incluso Cooper, el actual jugador defensivo del año, se dio cuenta y le dijo a Los Angeles Times que Jordan merecía ser candidato. Tiene la estadística que lo respaldan. Dijo Cooper en febrero del 98 del 88 de esa temporada. Lo que se consideró una temporada récord del 86-87 palideció en comparación con lo que ocurrió en 87-88. Pero las estadísticas subyacentes que impulsaron su temporada ganadora del defensor del año estaban desequilibradas hasta un grado inquietante. Al dividir sus números en la ubicación del juego encontramos que Jordan promedió la alucinante cifra de 4 robos y 2,1 tapones en casa pero en la carretera esos números se redujeron a una tasa más normal de 2,1 robos y 1,2 tapones. En pocas palabras los robos y bloqueos de Jordan casi se duplicaron en casa en comparación con los de visitante. Para tener en cuenta los posibles efectos desiguales del tiempo de juego podemos observar las cifras por 36 minutos para obtener una representación más fiel del fenómeno. Los números combinados de bloqueos y robos que son stocks por eso le ponen acciones stocks entre steals y blocks mezclaron esas dos palabras y quedó stocks de Jordan fueron un enorme 82% más alto en casa bueno ahí le ponen 5,5 acciones que son bloqueos sumados más los tapones de cada 36 minutos que en la carretera que fueron 3,0. No es inusual que el mejor defensor de la NBA muestre una ligera disparidad entre local y visitante es de conocimiento común que los jugadores se desempeñan mejor en casa frente a límites amistosos como lo demostró Jackson en la temporada pasada pero la magnitud de la brecha de Jordan entre 87 y 88 no tiene precedentes la disparidad de Jordan entre 1982 y 83 cuando se estableció el premio en bloqueos y robos combinados entre local y visitante representa la mayor la mayor de cualquier jugador del premio al jugar defensivo del año en la historia del NBA en ningún otro momento en la historia del premio un jugador ha mostrado una disparidad que roce el 160% excepto en la temporada 87-88 de Jordan que registró un 182% bueno y aquí lo pueden ver esto igual lo mandé al grupo el día de ayer están los ganadores aquí en estos años los años respectivos aquí está el jugador aquí están los stocks que son los stocks la suma de bloqueos y tapones home en casa road en la carretera y aquí está la diferencia Michael Jordan en la temporada 87-88 en casa sumaba entre tapones y robos 5,5 y cuando iba a jugar de visitante entre robos y tapones sumaba 3,02 y la diferencia es 182% si vamos a ver el otro bueno y eso el otro fíjense 87-88 88-89 89-90 83-84 85-86 de los ejemplos que están aquí 2 4 6 8 10 son cuántos de la década de los 80 3 4 5 5 son de la época de los 80 en los 2000 tenemos Ben Wallace 2002-2003 2003-2004 Mera World Peace 2005-2006 Ben Wallace 2004-2005 Ben Wallace también y el año pasado bueno hace un par de años lo de Jaren Jackson eso lo podemos ver ahí en la estadística dice uno podría interpretar la disparidad como un reflejo de una época pasada y tal vez no exclusiva de los Chicago Bulls de Jordan sin embargo las disparidades entre Jordan jugando de local o visitante se destacaron incluso entre sus pares esa temporada según stathead.com Jordan registró 165 robos en casa por mucho la mayor cantidad la envié en comparación con solo 94 como visitante empatado en el cuarto lugar esa brecha de 71 robos arrasó con la competencia siendo la siguiente brecha más grande entre los 15 principales líderes de la liga en robos en robos dice ah bueno que tuvieron 47 fundamentalmente los robos adicionales en casa fueron fundamentales para que Jordan lograra el título como líder de la liga en robos Jordan terminó con la mayor cantidad de robos con 259 superando el total de 243 de Alvin Robinson si tuviéramos que creer en el puntaje oficial dice Jordan era un dios en casa y un simple mortal en la carretera cuando se analizan solo los juegos fuera de casa posiblemente un grupo de control de anotadores imparciales para cada jugador el conteo de robos de Jordan no se ubicó en el primer lugar ni en segundo lugar sino que empató en el cuarto lugar con Michael Adams de Denver la disparidad de Jordan en números de robos en casa se ilustra a continuación bueno aquí está Michael jugando en casa 165 robos jugando de visita 94 Alvin Robinson en casa 145 de visita 98 y ahí pueden ver los demás candidatos también dice aunque Jordan no lideró la liga en bloqueos surge una tendencia similar en esa categoría en esa categoría defensiva clave los 84 los 84 tapones de Jordan en casa ocuparon el octavo lugar en la liga un lugar muy inusual para encontrar un guardia en la carretera su total de 47 tapones cayó hasta el puesto 21 empatado dice un peldaño más razonable en la escalera para alguien de su tamaño dice una mirada al registro de juego de Jordan es reveladora de los 10 juegos de Jordan con al menos 4 tapones esa temporada 9 de ellos fueron en el estadio de Chicago el fenómeno parece aislado de esta temporada en particular al examinar la carrera de Jordan el 6 veces campeón mostró una disparidad en las estadísticas en casa y fuera de casa en su tercera temporada 86-87 pero no se compara con el aumento de la temporada 87-88 mostrado en las estadísticas en casa bueno aquí lo podemos ver también en la temporada que se está señalando aquí en la investigación 87-88 en casa home steal robos en casa robos en la carretera total de robos diferencia home HM block tapones en casa tapones en la carretera total de tapones diferencia fíjense aquí en la temporada que se habla Michael Jordan tiene tuvo la mayor cantidad de robos jugando de local en su carrera tuvo 165 lo máximo que logró después de eso fue la temporada anterior con 132 nos vamos al otro lado de los tapones aquí tuvo 84 tapones en su casa la mayor cantidad en su carrera la segunda mayor cantidad de tapones jugando de local en su carrera fueron 65 si no me equivoco la temporada pasada también la temporada anterior perdón al momento que gana Michael Jordan el defensor del año y bueno aquí también está la diferencia ustedes pueden verlo ahí dice es importante señalar que después de ganar el premio al jugador defensivo del año los índices locales de Jordan volvieron a la normalidad y se ubicaron dentro del mismo rango que el de sus pares Jordan nunca se acercaría a las estadísticas locales de 1987-88 durante el resto de su carrera un valor atípico entre los valores atípicos dice un portavoz de la NBA dijo que la liga no había verificado las estadísticas de Jordan en la temporada 1987-88 y no planeaba hacerlo dice si asumimos que las estadísticas de Jordan como visitante fueron la medida más precisa y usamos esas tasas para sus partidos en casa en 87-88 significaría que aproximadamente el 30% de los robos y bloqueos de Jordan desaparecerían del récord como aquí le ponen Air Jordan como de error algo así a Bob Ryan no le sorprende la posibilidad de que Jordan se haya beneficiado de las estadísticas cerradas por los homerones Ryan el veterano escritor del Boston Globe que fue incluido en el salón de la fama de Nate Smith dice por su cobertura el baloncesto que se remonta a la década de 1960 dice que el mantenimiento de estadísticas cuestionables fue una mancha desafortunada en el juego recuerda controversias similares en torno a los números de rebotes de Will Chamberlain y Bill Russell en la década de 1960 sus respectivos equipos intercambiaron acusaciones de que el anotador contrario incrementó las estadísticas para ayudar a su gigante mirando hacia atrás las cifras son realmente alarmantes entre ellos Russell y Chamberlain registraron 26 juegos con más de 40 rebotes repito entre ellos Bill Russell y Will Chamberlain registraron 26 juegos con más de 40 rebotes ninguno de los 26 juegos fue tabulado o registrado como visitante según el seguimiento de StatHead.com dice en la década del 80 la liga dejó de ser una organización familiar y se convirtió más en una corporación restringida para el control de calidad los encargados de las estadísticas debían aprobar pruebas anuales para evaluar su conocimiento y aplicación de protocolos arcanos de puntuación sin embargo la liga no podía hacer mucho las computadoras no existieron durante la mayor parte de los años 80 lo que significaba que casi todo se guardaba a mano con lápiz y papel los equipos podían presentar quejas pero el sistema no era tan refinado como lo es hoy dice como tal al principio Ryan tenía una visión algo más escéptica de las tablas de clasificación de estadísticas cada año Ryan llevaba su boleta de premios de la NBA como miembro de los medios de comunicación con tarjeta del Boston Globe y trataba de no depender demasiado de estadísticas subjetivas como asistencia rebotes robos y tapones dice Ryan no votó a Jordan para el jugador más valioso ese año el escritor del Globe fue uno de los 16 votantes que se puso del lado de Larry Bird de Boston como consuelo resulta que Ryan nombró a Jordan como su jugador defensivo del año escribiendo la siguiente propaganda en su columna de notas de baloncesto profesional que la lesión de Cooper esa temporada lo frenó dice si está sano sé que es Michael Cooper pero no se le puede dar el premio del defensor del año esta temporada prefiero un bloqueador de tiros como Mark Eaton dice un tipo con robos que puede o no ser un buen jugador defensivo no sé como no voy a votar por Jordan dice que roba mucho el balón pero que es un buen jugador defensivo de todos modos le doy este premio a Michael Jordan dice por más difícil que sea de comprender ahora con los intensos debates sobre la primera toma y las dice las guerras en las redes sociales ah en First Take First Take primera toma dice y la guerra en las redes sociales de los medios de hoy en día Ryan enfatizó en los significantes que eran los premios para toda la liga en aquel entonces especialmente un premio de segundo nivel como el de jugador defensivo del año es casi seguro que los votantes de aquel entonces no llenaban las papeletas con el mismo rigor que los votantes de hoy en día cuando un solo voto puede ascender a decenas de millones de dólares es la extensión de contrato máximo o super máximo de un jugador porque dice el mismo ganó el jugador defensivo del año no fue gran cosa dice ahora Ryan en una entrevista con Yahoo Sports nadie se centró mucho en eso esto es antes de la toma de control del internet es un dominio previo a los programas de entrevistas puede que me equivoque pero en mi caso no recuerdo que nadie se haya preocupado de eso alguna vez nunca dice cuando le transmití las mordaces citas de Jordan sobre la coronación de Cooper como el mejor defensor de la liga en el 86-87 Ryan solo pudo reír eso me divierte que a Michael Cooper le importa un comino dice Ryan este es el mismo tipo que se enojó con el entrenador en jefe de Chicago Doug Collins quien no llevó la puntuación en una práctica eso es tan clásico como Michael Jordan enojarse por algo que a la mayoría de la gente le importaba un carajo por cierto eso no es un golpe eso es lo que es ese es su cableado o esa es la forma en que él se desempeña dice hoy Ryan defiende su elección defensor del año para Jordan reconociendo que con Bird obteniendo su voto de MVP fue la manera que tenía Ryan de felicitar a Jordan por una temporada extraordinaria incluso si se mejoraran las estadísticas Jordan seguía siendo un defensor temido dice antes de un enfrentamiento contra los Bulls en el 88 Pat Riley entonces entrenador de Los Ángeles Lakers comentó sobre los estilos contrastantes de Cooper y Jordan la idea de defensa de Cooper es bloquear a un jugador negándole el balón cortando las líneas de pase y conteniendo y conteniendo luchando mediante selecciones o los picks las cortinas dijo Riley al LA Times Michael Jordan es más como un profundo libre como un safety como un safety en el fútbol siempre apostando fútbol americano siempre apostando y bloqueando tiros y buscando robos es tan bueno en eso debido a su anticipación la gente no lo va a creer porque es un gran jugador ofensivo pero su defensa merece más reconocimiento del que recibe dice en su exposición de MVP en el periódico ese año Ryan destacó la dificultad de emitir veredictos de premios en la era tecnológicamente desafiada de finales de los años 80 está bien entonces ¿quién tuvo el mejor año? Ryan escribió en el Globe la verdad es que nadie lo sabe con certeza nadie puede afirmar que se haya sentado y visto 82 cintas de video de los Celtics y 82 cintas de video de Chicago en teoría Jordan podría haber sido dos veces mejor jugador en casa o tal vez los anotadores visitantes fueron injustamente tacaños buen punto igual pero las cintas de video apuntan a algo más un hombre en Letonia estaba viendo películas de los partidos de la NBA de los años 80 y 90 y notó que ciertas cosas no cuadraban el hombre de Letonia Reinis Lasis es vicepresidente de desarrollo de la liga europea de baloncesto juvenil y subdirector general del club profesional Letón Rigas Selly Lasis ha estado obsesionado con la NBA desde que era niño al crecer rodeado de este deporte se convirtió en un elemento fijo de la escena del baloncesto y ayudado con el análisis de datos para los asociados del baloncesto que rodean a Cristas por Singis un nativo de Letonia Lasis es también uno de los primeros observadores conocidos que detectó un manejo sospechoso de las estadísticas en los años 90 el jugador de 29 años dirige un sitio de baloncesto llamado Lamar Lamar Matic dice un tributo combinado a dos de sus celebridades estadounidenses más queridas el ex jugador de la NBA Lamar Odom y el rapero Nas cuyo famoso álbum debutó cuyo famoso álbum de debut se llamó Illmatic dice en 2016 Lasis publicó An Unnecessary Breakdown of Van Exel Fudget 23 como está diciendo un breakdown no necesario de las 23 asistencias de Nick Van Exel después de encontrarse con una historia de Deadspin de 2009 sobre un entonces anónimo anotador de los Vancouver Grizzlies Rocker que lo mencionamos antes que admitió haber aumentado las estadísticas sobre todo en el famoso ataque del escolta de los Lakers Nick Van Exel juego de 23 asistencias en el 97 Deadspin retomó la historia de una publicación sorprendente en el foro de APBR Metrics de Bobo Fito dice un miembro y amigo del anotador quien compartió la explicación del anotador de que participó en la inflación de estadísticas de Van Exel dice en parte porque soy fanático de los Lakers el confesionario inició una búsqueda del tesoro para Lasis quería profundizar más e investigar las llamativas partituras de esta época dice para la mayoría de los fanáticos encontrar películas completas del baloncesto de los años 80 y 90 es una tarea imposible afortunadamente Lasis estaba especialmente equipada para realizar estaba especialmente equipado para realizar el trabajo al igual que miles de fanáticos europeos de la NBA que envidiaban el acceso de los fanáticos estadounidenses a los juegos regulares de televisión local y nacional Lasis había recopilado viejas cintas digitalizadas de la NBA de los años 80 y 90 a través de foros clandestinos de comercio en línea para saciar su sed de ver a los mejores jugadores de baloncesto en el planeta el juego Lakers Grizzlies de Van Exel había eludido a Lasis por lo que inició por lo que inició sesión y finalmente adquirió una copia VHS digitalizada del juego de Van Exel resulta que originalmente había sido grabado en una emisión de televisión española lo encendió y no podía creer lo que vio su veredicto que publicó en su sitio web decía Nick Van Exel no debería haber dado más de 17 asistencias puedes argumentar a favor de que solo merece 15 después de desilusionarse por el juego de 23 asistencias de Van Exel publicó el carrete de asistencia en su canal de YouTube Lassie se sintió obligado a investigar otras líneas estadísticas importantes Lassie vio el juego de 15 bloqueos de Chuck en 1993 más bien 10 robos dice rompió el récord de 23 bloqueos de los Toronto Raptors en la noche del 2001 más bien 16 dice en cierto nivel fue aplastante dice arruinaron sueños se escribió pero una parte de él pensaba que era importante buscar la verdad sobre su deporte favorito así así fue como nos conocimos y nos embarcamos juntos en nuestra siguiente búsqueda del tesoro dice el siguiente la lista de juegos para adquirir del Asis cualquier gran noche defensiva durante la temporada 87-88 de Jordan dice empiezan a salir las red flags como las banderas rojas la alerta internet no está repleto de juegos de Michael Jordan de su maravillosa temporada 87-88 sin embargo es posible que los fanáticos se hayan topado con un video publicado en el canal oficial de la NBA en agosto del 2022 titulado Michael Jordan consiguió 10 robos en un juego como es el que se le mencioné yo también antes dice el video destacado de 4 minutos mostró su brillantez en ese juego récord contra los New Jersey Nets su joya de la corona de la temporada 87-88 pero el video muestra de manera llamativa solo 6 robos pero el video muestra de manera llamativa solo 6 robos en la sección de comentarios en medio de un coro de elogios a Jordan algunos comentaristas perspicaces levantaron la mano y expresaron confusión un comentarista alguien puso en los comentarios aún estoy esperando los 10 robos dice resulta que el partido se jugó se jugó en casa en Chicago esto solo despertó nuestro interés en encontrar cintas de juegos afortunadamente Lassis desenterró 5 dice todos en Chicago para nuestra revisión además de uno que se encontró en YouTube nos sumergimos resulta que el desconcertante video Jordan 10 robos era solo la punta del iceberg los 6 juegos completos de los que encontramos cintas de la campaña del jugador defensivo del año de Jordan aquí lo pueden ver en pantalla Atlanta Indiana Denver Detroit Atlanta y Boston todos fueron jugados en el estadio de Chicago en la temporada 87-88 Lassis y yo estábamos muy interesados en el juego del 15 febrero del 88 el puntaje oficial indica que los Atlanta Hawks registraron 10 pérdidas de balón y los Chicago Bulls registraron 10 robos ese detalle inmediatamente llamó nuestra atención las pérdidas de balón se dividen en dos categorías pérdidas de balón en pelota viva y pérdidas de balón en pelota muerta por regla general las pérdidas de balón las pérdidas de balón en balón muerto es decir desplazamiento fuera del campo infracción de 24 segundos etcétera no pueden considerarse robos por ejemplo si digamos Kevin Willis de Atlanta caminó en una jugada un robo no podría acreditarse un defensor de los Bulls dice solo las pérdidas de balón de balón con balón vivo como un pase interceptado o un balón suelto recuperado pueden asignarse a un jugador defensivo para un robo cuantas más pérdidas de balón hay en un partido más robos habrá en un partido que los Bulls tuvieran 10 robos en 10 en 10 pérdidas de balón de los Hawks significaba que ninguna de las pérdidas de los Hawks podría haber sido pérdida de balón en pelota muerta sin caminar sin faltas ofensivas ninguna pelota fue lanzada fuera de los límites sin infracciones 24 segundos para un juego completo podría ser y luego vimos en la película o el video de forma independiente para evitar influir mutuamente los hallazgos comparamos notas resulta que ambos vimos la misma serie inquietante de obras o maniobras una violación de 24 segundos por parte de la ofensiva de los Hawks más tarde el reserva de Atlanta Chris Washburn dribló con el pie fuera del campo un pase de salida Dominic Wilkins rebota en su mano y llega a la mesa anotadores dice tres pérdidas de balón en pelota muerta tres jugadas que no podrían haber sido consideradas una oportunidad de robo y sin embargo la puntuación no indicó ninguna jugada de este tipo también significó una oportunidad para repartir tres robos excedentes a los jugadores de los Bulls comparamos notas nuevamente ambos vimos solo dos robos legítimos de Michael Jordan la puntuación del cuadro le atribuyó cinco un exceso de tres robos para ser preciso vimos dos robos de Jordan en el mejor de los casos pero posiblemente solo uno cuando empujó la pelota la persiguió y la salvó de salirse de los límites antes de lanzarla directamente a los Hawks para que perdían el balón la otra jugada un desvío de transición del compañero de equipo de Jordan Mike Brown que fue recuperado por Jordan podría haber ido en cualquier dirección hubo tres robos no contabilizados dice las columnas incongruentes de pérdidas y robos presentan una flagrante señal de alerta en los otros cinco partidos que vimos las pérdidas de balón y robos en pelota viva tampoco cuadraron en el partido de Detroit ocho robos de Chicago y seis pérdidas de balón de Detroit déjenme repetir esto en el partido de Detroit ocho robos de Chicago y seis pérdidas de balón de Detroit que alguien me explique eso como el equipo rival puede tener seis pérdidas de balón y los Chicago Bulls tuvieron ocho robos que alguien me explique eso por favor en el partido de Denver Chicago tuvo trece robos Chicago Chicago tuvo trece robos y solo siete pérdidas de balón de Denver de nuevo como un equipo rival puede tener siete pérdidas de balón y los Chicago Bulls tenían trece robos no lo entiendo una y otra vez los recuentos oficiales de robos superaban rutinariamente el posible número de oportunidades de robo algo andaba mal algo andaba mal en serio dice en total según nuestro recuento el cuadro de puntuación mostró cincuenta y nueve robos en cuarenta y un pérdidas de balón en vivo que lo que resultó en la friolera de dieciocho robos en exceso o la exageración dice quien se benefició de todos esos robos extra llamamos nuestra atención sobre la contabilidad de Jordan en los seis juegos las puntuaciones indicaron que el recuento total de robos de Jordan fue veintiocho o sea en seis juegos de local Michael Jordan la hoja de asistencia le atribuye veintiocho robos después de comparar nuestras notas del estudio cinematográfico cada uno de nosotros contó doce robos una diferencia asombrosa de dieciséis robos adicionales casi todos los robos excedentes se asignaban a Jordan ¡ay! surgió un patrón cuando los juegos comenzaron a acumularse en nuestra reseña de la película decía parecía que Jordan se benefició de que las desviaciones se registraban erróneamente como robos en los juegos donde hubo un exceso de robos de Jordan notamos que los conteos de pérdidas de balón robos se alinearían más estrechamente después de contar las jugadas defensivas en las que Jordan empujó el balón fuera de los límites o lo devolvió a las manos del equipo contrario incluso si hubo incluso dice de no haber cambio de posición incluso si hubo sin cambio de posición dice en estos casos no se debería conceder robos pero Jordan pareció beneficiarse de la aparente generosidad y aquí está la cuestión dice cuando otros jugadores cometieron los mismos desvíos en ambos equipos sus conteos de robos tendieron a ser anotados según el libro es decir correctamente 12 robos en 6 partidos para Jordan 2 robos por partido estarían mucho más en línea que su promedio con su promedio como visitantes a temporada 2,3 que su promedio oficial en casa de 4 robos en la categoría de bloqueo parecía que Jordan también se benefició de algunas estadísticas excepcionales por ejemplo cada vez que Jorge Grant alero de los Chicago Bulls bloqueaba un tiro pero le pitaban falta no se le acreditaba correctamente el bloqueo pero cuando Jordan hizo lo mismo su línea de puntuación tendió a mostrar bloqueos excesivos algo estaba pasando lo que dejaba solo una cosa por descubrir quien era el encargado de las estadísticas de Chicago dice la mayor permanencia estadística en los deportes de equipo estadounidenses dice lo llamaron Rossi Bob Rosenberg una leyenda de la organización de los Chicago Bulls trabajó como anotador del equipo para los Bulls en su temporada inaugural 65-66 hasta el 2023 estuvo allí durante la temporada de Jerry Sloan cuando tenía 24 años y estuvo allí para Michael y él estuvo ahí para Ayo Dosumo dice en una historia que conmemora su retiro el año pasado el veterano escritor de Chicago Sam Smith famoso autor de Jordan Rules las reglas Jordan dice escribió sobre la notable carrera de Rosenberg calificándola de lo que probablemente ha sido el periodo estadístico más importante en la historia de los deportes de equipo estadounidenses dice Rosenberg era un empleado de los Bulls pero su omnipresencia lo hacía parecer más un miembro de la familia tan constante como la pintura roja en el piso de los Bulls o el gancho de la canción de introducción de Alan Parsons Project dice Rosenberg trabajó no solo en los juegos de los Bulls sino también en los juegos de los Chicago White Sox Chicago Bears y Chicago Black Hawks dice es el anotador de anotadores Jordan y Rosenberg dos leyendas del juego que trabajaron en el mismo edificio durante más de una década compartían un fuerte parentesco además Rosenberg hizo álbumes de recortes para Jordan para conmemorar sus logros en la primera línea de la columna sobre el retiro de MJ en 1999 el escritor de la Associated Press de Chicago Jim Lidke no mencionó a Phil Jackson ni a Scottie Pippen en cambio mencionó el nombre de Rosberg y contó una historia sobre la obsesión compartida de Jordan por las estadísticas la primera semana que Jordan jugó para los Bulls el anotador Bob Rosenberg miró hacia arriba y lo encontró estudiando el libro de anotaciones cada vez que se presentaba a la mesa para poder volver a entrar al juego no pasó mucho tiempo para descubrir por qué al conocer los totales de puntos y rebotes de todos Jordan sabía cómo comenzarían las noticias en los periódicos el siguiente día luego tomó la palabra y se aseguró de que siempre comenzaran de la misma manera Michael Jordan dice la dinámica de Rosenberg y Jordan fue mencionada en la prensa y según se informa en un momento fue objeto de escrutinio por parte de la oficina de la liga según su informe del 89 de San Francisco Examiner Rosenberg hacía señales con las manos para informar a Jordan lo cerca que estaba un triple doble según los informes la liga intervino y le dijo a Rosenberg que dejara de hacerlo Rosenberg admitió haber hecho señales para ayudar a Jordan a perseguir estadísticas durante el juego estrella de Chicago en el 88 un juego en el que Jordan anotó 40 puntos el máximo del juego apenas por debajo del récord de 42 de Chamberlain en ese momento como anotador oficial del sitio Rosenberg trabajó en juego y recordó un intercambio posterior al juego que tuvo con Jordan en 2013 Rosenberg compartió la siguiente anécdota con el Chicago Tribune ¿por qué no me dijiste que me faltaban dos puntos por debajo de Chamberlain? Rosenberg recordó que Jordan le preguntó le dije mira cada vez que pasabas yo seguía levantando dos dedos ¿no me entendiste eso? hasta donde sabemos Rosenberg nunca ha sido acusado de aumentar las estadísticas de Jordan pero no estuvo exento de controversia en el 98 un ejecutivo de la conferencia oeste le dijo Sports Illustrated que Dennis Rodman recibió rebotes falsos del equipo de estadísticas de Chicago Rodman al igual que los bloqueos y robos de Jordan en la temporada defensor del año del 88 mostró una disparidad estadística entre locales visitantes en la columna de rebotes Rosenberg negó el reclamo varios escritores también hicieron referencia a afirmaciones de que Rosenberg aumentó las estadísticas de Guy Rogers en su primera y única temporada completa con los Bulls 66-67 en la que fue nombrado en el 90 Rosenberg fue entrevistado por el Chicago Tribune para una historia que conmemoraba la estimada carrera de un periodista deportivo local de Chicago Jerome Holtzman y el propio Rosenberg sacó a relucir una actuación de Holtzman que aumentaba las estadísticas dice Holtzman siempre me acusaba de aumentar el total de asistencia de el ex Bull Guy Rogers dijo Rosenberg al Chicago Tribune en 1990 cada vez me presentaba a la gente diciendo este es el tipo que hizo famoso a Guy Rogers en la NBA en el 66-67 Rogers apenas superó a Robertson por el título de asistencia esa temporada los premios de asistencia de Rogers esa temporada 12,2 12,4 en casa 10,1 como visitante cuando Yahoo Sports se comunicó con ellos para responder preguntas sobre el mantenimiento de la estadística de Rosenberg los Bulls declinaron a hacer comentarios múltiples intentos de comunicarse con Rosenberg y Jordan quedaron sin respuesta los Bad Boy Piston responden dice dejando a un lado la estadística posiblemente mejorada los Bulls de 87-88 fueron un equipo formidable y terminaron con un récord de 50 y 32 lo suficientemente bueno como para conseguir el tercer puesto de la conferencia este Jordan y los Bulls consiguieron una victoria por 3-2 sobre los Cleveland Cavaliers en la primera ronda de los playoffs preparando el muy esperado enfrentamiento contra el equipo de Detroit segundo cabeza de serie liderado por Isaiah Thomas Bill Lambier y el resto de los Bad Boy Pistons Jordan y la defensa de élite de los Bulls serían puestos a prueba en el juego 1 los Pistons derrotaron a los Bulls y ganaron cómodamente 93-82 Jordan anotó 29 puntos 11 rebotes y 6 asistencias sin embargo las columnas defensivas estaban notablemente desnudas Jordan no registró ni un solo robo en todo el juego la primera vez en más de un mes que no se le registró ningún robo o que no tuvo ningún robo dice el partido cabe señalar se jugó en Detroit wow wow los Bulls y Pistons se dividieron los dos juegos siguientes luego antes del juego 4 con los Pistons arriba 2-1 Jordan se reunió con funcionarios del NBA en mitad de la cancha para una ocasión trascendental frente a la estudiante multitud de Chicago Jordan recibió el premio al jugador defensivo del año el primero en su carrera y un logro supremo para el fenómeno goleador después de la ceremonia en el juego 4 sin embargo fueron los Pistons quienes dieron un espectáculo en el lado defensivo lucieron como un equipo defensivo superior manteniendo a los Bulls sin un gol de campo en los últimos 5 minutos del juego fue una derrota devastadora para los Bulls siendo superado 96-77 en su propia cancha a pesar de los 6 robos de Jordan al día siguiente un atrevido titular resonó en lo alto de las acciones en lo alto de la sección de deportes del Detroit Free Press los números de los Bulls no engañan a los Pistons en el artículo el columnista Charlie Vincent escribió y ese gorgoteo que escuchaste proveniente de tu televisor no fue la asfixia de los Bulls fueron los Pistons los que los estrangularon a una pérdida de eliminación a un partido de ser eliminados dice como como sugería el titular Vincent también estuvo en el desacuerdo con la coronación de Jordan como jugador defensivo del año argumentando que la posición defensiva de los Bulls era todo humo y espejos o mentira dice que Jordan no merecía el premio defensivo más importante de la liga el cruzado más ruidoso no fue otro que Lambier el pivot de los Pistons que se adelantó a su tiempo en su análisis perspicaz dice Lambier abogó por un enfoque matizado de la estadística de los Bulls señalando que el lento ritmo ofensivo de los Bulls deprimió artificialmente los promedios de puntuación de los oponentes de los Bulls lo que apuntalaba la candidatura de Jordan en opinión de Lambier estaba el hecho de que los Bulls permitieron 100,1 100,1 1,6 puntos por partido el mínimo de la NBA ser el mejor equipo defensivo dijo Lambier no significa que tengan el mejor equipo defensivo ser el mejor equipo defensivo dijo Lambier no significa que tengan el mejor equipo defensivo bueno dice a Lambier no le conmovió la defensiva número uno de los Bulls porque encontró que los números por juego eran engañosos en cierto modo Lambier sin saberlo había predicho la inminente revolución de las estadísticas que tendría lugar en todo el deporte abogando por estadísticas por posesión en lugar de aquellas que estaban influenciadas por ofensivas lentas de hecho la clasificación más alta de los Bulls en puntos tradicionales por juego se deslizaría al tercer lugar en clasificación defensiva basada en posesión ubicándose detrás del Utah Jazz y los pistons de Lambier según Basketball Reference dice Lambier simplemente no estaba comprando el promedio de puntuación más bajo de los oponentes de los Bulls como indicador de la defensa simplemente significa que el otro equipo anotó menos puntos dijo Lambier a Free Press los Bulls ejecutan jugadas para Jordan y se toman tiempo para prepararla por lo que se reduce la cantidad de puntos anotados los mejores equipos defensivos son o Boston es bastante bueno y Los Ángeles y nosotros cuando jugamos como lo hemos hecho en los últimos dos días dice tres días después Jordan y los Bulls fueron eliminados de los playoffs en Detroit perdiendo la serie por 4-1 la marca de Jordan en la post temporada 87-88 3,8 robos 1,5 tapones en casa 1,8 robos 0,8 tapones como visitante wow persiguiendo al fantasma dice a pesar de la de la temprana eliminación en los playoffs Jordan se llevó a casa el hardware o el premio defensivo que ansiaba reforzado por las estadísticas sorprendentes y la tensión que avivaron en total Jordan ocupó el primer lugar en robos y el octavo en bloqueos en casa en el 87-88 pero su posición en la liga se desplomó como visitante cayendo al cuarto lugar en robo y empatado en el puesto 21 en bloqueo frente estadístico fuera de Chicago quizás nunca sepamos si un ajuste en sus totales habría cambiado los resultados de la votación con los primeros puestos en general Jordan logró sus primeros elogios defensivos de su carrera en la NBA su reputación como gran jugador defensivo quedó sellada las placas cuelgan para siempre la mística perdura como Lebron dijo una vez a Sports Illustrated mi motivación es este fantasma que estoy persiguiendo el fantasma que jugó en Chicago durante años el premio al jugador defensivo del año de Jordan ha sido un pilar inexpugnable en el argumento GOAT o el más grande de todos los tiempos en mayo del 2023 Stephen A. Smith de ESPN publicó un video sobre el debate entre MJ y Lebron de su programa de YouTube argumentando el caso de Jordan y concluyó ¿Sabías que Michael Jordan es el jugador defensivo del año en el 88? Lebron James nunca ha ganado el premio al jugador defensivo del año estamos hablando de lo que haces en ambos lados de la cancha y estamos hablando de Michael Jordan como el más grande Smith no está solo el año pasado Jalen Rose destacó el Defensive Player of the Year de Jordan como la razón principal por la que también se pone del lado del Chicago Bull en lugar de Lebron cuando se habla del GOAT la primera palabra es mejor y eso significa lograr más que nadie dijo Rose y si comparamos a Michael Jordan y Lebron por ejemplo Michael Jordan obtuvo 10 títulos de anotación Lebron tiene uno Michael Jordan ha sido jugador defensivo del año en la NBA y Lebron no lo ha hecho bueno y aquí vemos este esto de Lebron que se queja oh no Margasol no fue first team en la NBA y esto y lo otro yo merecía haber ganado el defensor del año James todavía está persiguiendo ese fantasma y todas las estadísticas subyacentes que se registraron sin las dice salvaguardias modernas lo más cerca que estuvo James de ganar el premio al jugar defensivo del año fue quedar segundo en 2008-2009 y 2012-2013 James terminó entre los cinco primeros en cuatro ocasiones diferentes pero nunca ganó directamente el premio al jugar defensivo del año ha sido elegido para seis equipos totalmente bueno seis equipos All-NBA defensivos frente a los nueve de Jordan en un episodio reciente de The Chop le preguntaron a James si había algún premio que desearía haber ganado sí dijo James jugador defensivo del año ese es el único premio que no tengo en mi casa duele un poco una vez que Jordan lideró la liga en robos en 87-88 agregó el premio defensivo jugador defensivo del año y All-Defense a su colección estoy muy feliz dijo Jordan al Chicago Tribune en 1987-88 después de ser nombrado para su primer equipo totalmente defensivo o All-NBA defensivo durante toda la temporada le he dicho a la gente que yo también quería ser reconocido por mi defensa Jordan cada vez más cercano terminó su cita con una daga liderar la liga en robos ciertamente ayudó así que bueno espero que se hayan disfrutado este video de Michael Jordan y el defensor del año que ganó en la temporada 87-88 comentenme acá abajo cuál es su opinión y estaremos haciendo más a futuro esta clase de videos o de distintas temáticas así que nos vemos gracias a todos sigan apoyándonos denle un like a este video si pueden compartirlo también nos ayudaría mucho para seguir creciendo y que este contenido le llegue a más personas así que gracias una vez más nos vemos para el próximo video a quien envía la chilena bueno que va a durar este video cuánto duró más de 40 minutos así que le agradezco a todos nos vemos para la próxima y y y y y y y Gracias.